Presentado por Consultora y Global Argentina, del contador Marcelo Bondoni Asociados. Somos especialistas en recursos humanos. Si estás buscando personal para tu empresa por reemplazos o vacaciones, no dudes en consultarnos. Tenemos una base de datos enorme, con currículums que se actualizan mensualmente. Seguinos en Instagram como arroba y global argentina o acercate a las oficinas de Torremacú. Estudio Jurídico Laborde y Laborde, el grano 1667. Ferretería Bragabul incorporó la prestigiosa línea de pinturas FADEPA. Es representante exclusivo en Bragado. Pasa por el local de General Paz 1440 y consulta precios. Bragabul, siempre pensando en vos. Bueno, los saludamos a Enrique Giannino, hoy presente en el estudio, increíblemente. Hoy mejor técnicamente, hoy no se puede fallar. No debería fallar, pero viste, crucemos los dedos. ¿Cómo estás, Marce? ¿Todo bien? Buen día. Todo bien, bien, bien. ¿Viene vos? Estamos muy bien, disfrutando acá algunas horas en esta ciudad que me encanta, por supuesto, como siempre lo digo. Y con mucha actividad deportiva. Con la familia y los amigos. Sí, 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 sí. Bueno, mucha actividad deportiva ya, ¿no? Mucho. En febrero. Ya estos fines de semana son la normalidad lo que nos empieza a demandar la cotidianidad de todas las actividades que empiezan a medida que van pasando los días a tener mayores torneos, más partidos, más horarios, más demanda. Y bueno, aquí vamos a estar repasando, en este segmento especialmente, algunos temas. Además, al mediodía, en la rosca deportiva, tenemos para charlar de otras disciplinas que también formaron parte de este finde con protagonistas locales. Claro. Bueno, hablemos de básquet, por ejemplo, ¿no? Que el club Mariano Moreno está realizando un interesante torneo, ¿no? Sí, que empieza a llegar a su etapa de desenlace. Ya conocemos a los finalistas, tanto de la Copa de Oro como de la Copa de Plata. El sábado se jugaron las semifinales. Ya hay cuatro equipos clasificados, dos por cada una de estas copas. Los finalistas de la Copa de Oro son el retiro de Gustavo Daniel, el Pulga Tevez, a quien le mando un abrazo grande y en algún momento de mi vida me tocó ser compañero de él, como jugador de básquet ahí en Bragado Club. Bueno, ahora está retirándose de manera amateur también en este torneo y, bueno, va a enfrentar a San Francisco en la final que se va a jugar el próximo sábado. Copa de Oro, todo en Moreno. Y la Copa de Plata tiene otros dos finalistas, Clap Eventos y Fundapab. Esos son los dos equipos finalistas de la Copa de Plata. Se impusieron ante sus rivales en estas semifinales. Bueno, una tarde que tuvo también la compañía de mucho público, espectadores que se hicieron presentes en las instalaciones. Esto fue el sábado. Sábado, desde las seis de la tarde en adelante. Sí, sí, hasta las doce de la noche el último partido. Buenísimo. Bueno, no le fue muy bien a Genaro, ¿no? No. Tercera derrota consecutiva para Genaro desde su vuelta a las canchas. En este caso, en Córdoba, como bien marcás, en la quali del ATP 250 cayó ante otro argentino, ante Renzo Olivo en set corridos. 6-4, 6-2 para el bragadense que, bueno, no pudo encontrar su mejor nivel. Hasta ahora no lo ha conseguido. Tres partidos jugados, tres derrotas. Pero, bueno, tiene por delante muchos torneos, mucha actividad. Ya llegará el triunfo. Por ahora mantiene el puesto número 175 del ranking mundial. Bueno. Hablemos de la Sub-23, que, bueno, tiene novedades también para contar. Sí, acá ya hacemos un salto a lo nacional e internacional. Dejamos lo local a un lado. Estamos hablando del preolímpico Sub-23, que también está ahora en etapa de deserlace. Esta semana vamos a conocer si Argentina forma parte de los Juegos Olímpicos de 2024, ahora mismo, en París, en Francia. O si, bueno, queda eliminada. Uno cree, tiene la expectativa, la esperanza de que Argentina pueda clasificarse. Hoy juega, ¿no? Hoy juega. A las 8 de la noche contra Venezuela, contra el equipo local, el anfitrión. No es una mala selección Venezuela. Tiene un buen fútbol, sobre todo buenas juveniles, inferiores. En este caso es la Sub-23. No es un partido de esos que en la previa podemos vaticinar un resultado. Pero, bueno, Argentina... Generalmente Venezuela no tiene buena fama en los fútbol. Exacto. Porque para ellos el fútbol no es el deporte principal, no tiene grandes resultados. Tienen muchas disciplinas que se imponen ante el fútbol, pero en los últimos años ha trascendido. Venezuela está trabajando mucho en lo que tiene que ver con justamente la generación de futbolistas, de jóvenes. Y, bueno, esta camada que está surgiendo ahora también uno empieza a verlo, empieza a ver esa mejoría en el fútbol venezolano, como no se ve, por ejemplo, en otras selecciones que ya hace mucho tiempo tienen un nivel muy bajo, como por ejemplo, digo, Bolivia, que no se impone ni en el plano en la mayor, ni en las juveniles tampoco. Es un país que le cuesta mucho generar futbolistas. Bueno, en este caso Venezuela realmente está en una mejoría. Juega a las 8 de la noche, Argentina. Se va a ver el partido por Tays Sport, que es quien transmite este evento. Y, bueno, como les decía, esta semana lo vamos a conocer. ¿Por qué? Porque es un cuadrangular final en el cual están Argentina y Venezuela, Brasil y Paraguay. De esas 4 selecciones, 2 van a clasificar a los Juegos Olímpicos. Así que ahora es como un mini torneo, todos contra todos. El jueves va a jugar ante Paraguay y Argentina y el domingo contra Brasil. Así que ya tiene la gente. Está bueno. Digamos, lo lógico sería que pasen Brasil y Argentina. Sería lo lógico. Por historia de selecciones, por peso propio. El fútbol es matemática. Bueno, sin ir más lejos, Argentina quedó eliminada en los últimos Juegos Olímpicos. El fútbol no participó. Eso quiere decir también que puede pasar. Ojalá que no. Bueno, aparte, uno viendo los partidos, la seguidilla de encuentros, Argentina fue de menor a mayor. Ha jugado muy bien los últimos partidos. Bueno, empató el viernes con Uruguay 3 a 3. Iba ganando con superioridad. Después se lo empataron. Pero realmente ha evolucionado en el juego el seleccionado nacional. Así que nos ilusiona a todos. Y por qué no soñar con ver a estos chicos acompañados de Messi en los Juegos Olímpicos a mitad de año. Bueno, hablemos del fútbol argentino con las novedades de esta fecha que se está desarrollando, ¿no? Se está desarrollando. Bien, fecha 3 de la Copa de la Liga. Ya jugaron de los 5 denominados grandes, 2. Independiente, que es una cosa de loco. Gana de visitante, ganó 2 seguidos. Y de local perdió contra Gimnasia, 1 a 0. Y River ayer se floreó. 5 a 0 contra Vélez. Realmente, sí, jugó muy bien. Hay que decirlo, jugó muy bien River ayer. 5 a 0. El resultado habla por sí solo. Gol de Colide, de Borja. Está líder en su grupo. Muy bien. Otro de los equipos que va de menor a mayor. River, que bueno, que aceleró en el mercado de pases en los últimos días. Y cerró dos refuerzos importantes. Y creo que es una victoria, sobre todo, muy necesaria para el cuerpo técnico. Para Demichelis. Porque ha sido y es muy criticado desde que está al mando de River. Y realmente ya ha obtenido dos campeonatos. Es cierto que la Copa Libertadores anterior quedó eliminado rápidamente. Y eso fue un golpe duro junto con la Copa Argentina. Pero bueno, creo que le cuentan todas las manchitas a Demichelis. Y el triunfo de ayer le puede dar una cierta tranquilidad a él. Al plantel, por supuesto. Y tiene a un gran goleador como Miguel Borja, el colombiano. Que, bueno, comparándolo con otro de los delanteros estrellas que ha llegado al fútbol argentino. Como es, por ejemplo, Edinson Cavani. El hincha de River se agarra de esto y dice. El nuestro mete la tres. Y el de ustedes metió tres. Borja ayer metió tres goles. Cavani, desde que está en Boca, convirtió tres goles. ¿Me entendés? El hincha de River chicanea un poco con eso. Se divierte con eso. Y está bueno. Es parte del folclore del fútbol. Y eso es lo divertido. Y traemos a Boca a colación porque es uno de los equipos que va a estar jugando hoy. Cerrando la fecha tres de la Copa de la Liga. Ocho menos cuarto de la noche va a estar jugando. Ante Tigre, en condición de visitante. Un ratito antes va a estar jugando San Lorenzo. Que recibe a Unión a las seis de la tarde en su cancha. Y cierran la jornada de hoy. Juegan Racing y Estudiantes. Estudiantes y Racing, mejor dicho. En La Plata. 21 a 30 horas. Bueno, vamos a ver quién gana. Si el pincha o la academia. Bueno, veremos, veremos. Bueno, Quique, volvés para La Roca, ¿no? Al mediodía. Muchísimo para charlar. Por ejemplo, no hablamos nada de deporte tuerca. No hablamos nada de ciclismo. También hay algunas tuercas ahí. Tenemos para hablar del fútbol. Hubo un campeonato, un mundialito. Tanto en Tandil, más 35, más 40, más 45. Que les fue muy bien. Los veteranos. Exacto. Pero también hubo un mundialito. La categoría 2011 de Bragado Club. Viajó, competió en la ciudad. Que ya les voy a estar contando la rosca deportiva. Les fue muy, pero muy bien también. Vamos a estar charlando de eso. Y seguramente alguna otra. Bueno, el picado. Que ya está en los octavos de final. Se reinició. Se reinició. Octavo de final. El tribunal de disciplina falló. ¿Fue mucha gente o...? Sí, sí. Acompañando al público. Lo digo por el costo de la entrada. Yo creo que acompañó. No puedo hacerte una referencia en cuanto a la anterior. Y esto. Ah, está bien. Por lo menos es una pregunta que voy a hacer ahora en el lapso hasta la rosca deportiva. Para poder contarlo. No sabría con exactitud si bajó o no. Igual, le trae re barata por 500 pesos hoy. Pero viste, hay que tenerla. Pero bueno, de nada a 500 pesos hay un cambio. Y bueno, tenemos para charlar también porque hoy es un día clave en lo que respecta a la Liga Bragarense de Fútbol. Hoy es el último día. Tienen para tomar la decisión. Aquellos clubes hoy definen. ¿Van a participar o no van a participar del campeonato de apertura de la Liga? Bueno, esta tarde noche se juntan los delegados, los dirigentes en la sede de la Liga. Hoy es un día clave para el fútbol local. Así que vamos a estar charlando también de eso. Muchas gracias, Kike. Abrazo, Draco. Bien, presentaron a Enrique Giannino con el Megadeportivo. Consultora y Global Argentina. Del contador Marcelo Bondoni Asociados. Somos especialistas en recursos humanos. Si estás buscando personal para tu empresa por reemplazos o vacaciones, no dudes en consultarnos. Tenemos una base de datos enorme con currículums que se actualizan mensualmente. Seguinos en Instagram como arroba y global argentina o acercate a las oficinas de Torremacú. Estudio Jurídico Laborde y Laborde. Rivadavia, perdón, Belgrano, 1667. No se mudó, sigue donde siempre. Ferretería Bragabul incorporó la prestigiosa línea de pinturas FADEPA. Es representante exclusivo en Bragado. Pasa por el local de General Paz 1440 y consulta precios. Bragabul, siempre pensando en vos.